¿Qué sabe una mujer de las mujeres? De su mentalidad retorcida y complicada De sus eternos juegos carentes de lealtad y de nobleza De su sentimentalismo bajo y tramposo De todas las maldades que cometen en nombre del amor ¿Qué sabe usted de ellas? Y de sí misma Mi pistola en mi garganta, mi saliva el plomo Normalmente lo que quiero no más voy lo tomo Fumo y fumo, tomo y tomo Porro, porro, línea, línea, pomo y pomo Tras la luna, like a lobo Hijo de puta quedan con cara de bobo Carne de puerco va directo pa' la dobo Resuena el eco de los gritos de socorro Cierra el pico, pico de pato Súbele al volumen, a los aparatos Sobre de la lumbre, no pondría las manos Por lo que dijimos, por lo que pactamos Por lo que quisimos, por lo que soñamos Por lo que venimos, por lo que nos vamos Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar Le den entrar unas ganas tan grandes de vivir como todas las puede sentir un recién resucitado Listo para que llegue la suerte Listo para que llegue la suerte Listo para que llegue, y 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 que llegue la suerte Listo para que llegue, y que llegue, y que llegue, y que llegue, y que llegue...